Hoy Tomy trajo computadora por primera vez. ¿Ves? ¡Uy! ¿Tener la clave de Wi-Fi? No, no tengo la clave de Wi-Fi. Es que no sé cuál es, boludo. Córdoba 2014. Para, con C mayúscula. C mayúscula, ¿eh? Córdoba. ¿Cuál es la mayúscula? ¿Quieren permitir que otro PC y dispositivo de esta red pueda detectar tu PC? No. Ahí veo que el portero de abajo me lo agarra. Gordo, ponésle sí a todo. Estoy comprobando las requisitas de red. Yo no lo puedo creer. Estás comprobando los requisitos de red. ¿Qué estarás comprobando, boludo? ¿Habrá apretado bien los botones? ¡No, no pude! Trabajo con las anotaciones sin internet. Dale. Como los periodistas de la vieja escuela. Arrancamos con un nuevo 2.20 podcast. ¿Qué tal a las personas que están escuchando y que por ahí se pierden un poco de algo del juego visual que tenemos al principio? Quiero intentar que tenemos menos referencias visuales, pero siempre es un problema. ¿Cómo estás vos, gordo? Me vestí de gala hoy y traje una compu para hacer un homenaje a los periodistas. Justo cuando dije que quería evitar las referencias visuales, pero... No, pero bueno. Tommy se puso un moño y trajo una computadora. En homenaje, hay muchos periodistas, en Rosario es cosa moño, Juan Junco, hay varios, y la compu que yo siempre te la veo a vos, y que siempre cuando... Realmente a veces te veo dudar o no saber para dónde ir, pocas veces me mirás a mí, sino que mirás ahí, y ahí vos mirás ahí. Y yo veo que ahí encontrás respuestas. Es que encuentro respuestas. Entonces yo cuando me sienta perdido voy a mirar ahí, y bueno, leeré lo que aparece. Volver a conectar una red... Si no, no se puede conectar la computadora... Comprobar los cables de red, el modem y el router. Ok, hay mucha gente que me escribió en privado este fin de semana para pedir que hagamos un podcast de urgencia por la salida de Culfas del gobierno. ¿Te pasó a vos? ¿Te escribieron? ¿No te escribieron? No puntualmente sobre lo de Culfas. Bueno, me parece que está bien que empecemos hablando de eso porque fue un poco la novedad que hubo entre la semana pasada y esta. Pero te acabo de decir feliz día, ey. Para vos y para mí también. Te lo agradezco, pero fue ayer el día del periodista. Fue una semana, se festeja toda la semana, sándwiches de miga, recordar, grandes oradores, grandes descubrimientos. Es raro también todo. Yo hice Thea también. Sí. Y él también. Todo lo que es el día del periodista es una cosa muy rara y los periodistas somos como gente que les gusta que la feliciten por nada. Feliz día. Entonces se genera como una cosa medio extraña. Aparte yo siento que hay como un momento de desconfianza con el periodismo general. ¿Por qué? ¿Porque abren Twitter, leen algo y publican eso? Bueno, yo ayer publiqué en Instagram un video hablando de toda la estructura de medios y redes sociales que hace que sea tan difícil hacer periodismo. Hice un reel. Hice un reel. ¿Te gustan los formatitos del sello? Tomi acaba de llegar de Rosario y cuando llega de Rosario es fija que está insoportable siempre, pero históricamente pasa esto. Yo siempre le quiero dar un rato desde que llega de Rosario. Le gusta la fija. Matías Culfas. Matías Culfas. Nico, ¿podés hacer un especial sobre por qué Culfas se fue del gobierno? Sí, antes que nada me gustaría decir que hay como una especie de sobreexcitación cada vez que hay una noticia, justamente de parte de los periodistas, como que ya la interna del gobierno se cubre un poco como si fuese un programa de espectáculos, ¿no? Y esta excitación que tenemos por estos movimientos en realidad no hace tanto al fondo de la cuestión. Digo, la prueba es que salió Matías Culfas, que es un funcionario que era muy importante para Alberto Fernández, principalmente porque representaba todo lo que él creía a nivel economía. O sea, era su amigo, tocaban la viola juntos, es ese perfil de personalidad parecido a Alberto. Y además era su principal asesor de economía antes de que Alberto sea presidente. O sea, se desprendió de un amigo, de alguien muy cercano. Sin embargo, el frente de todos sigue unido. Digamos, no es que esta salida generó lo que muchos cuando se dio la salida se empezaron a excitar con, uy, va a pasar algo. Finalmente sigue como una guerra fría. Se tiró un disparo, pero la guerra fría continúa, digamos. No es que se desarrolló. En realidad lo que pasó fue que Alberto y Cristina, ¿vas a cambiar la computadora, gordo? Dale, boludo, te estoy escuchando. No, no, no. La gente te está escuchando. No aguanto más vos mirando fotos de vos vestido de payaso con tu hermano. No lo puedo soportar. No, pero escuché un segundo. Dale con esto, seguíte tan deprestando. Escuchame, pero te quiero preguntar a vos. A mí lo que me pasa es que siento que estoy en un déjà vu de nombres propios. No, no, no. Que se van, que vienen, que están o no están. Y cuando, en verdad yo ya tengo muy claras las cosas por dentro, pero no quiero pecar del soberbio y hacer análisis políticos. ¿Qué es lo que tenés claro? Decime. Que hay muchos yaguares, así, haciendo así. Y van perfilando yaguares. Scioli, Rossi. Hay muchos yaguares. Y el yaguar que más audiencia tenga se lo pondrá ahí arriba. Y ahí se van a unir todos. Entonces cuando vos me decís, hola. Están peleados, sí, van a estar peleados hasta las elecciones que hay que juntarse todos para... El peronismo no cae más, papá. Son poderosos. Bueno, hay que ver, hay que ver. En realidad, a lo que quería ir con todo esto es que más allá de esa interna, hay algo de fondo que está pasando, que es lo que nosotros venimos contando, que es la oportunidad histórica económica que tiene Argentina con la construcción de un gasoducto. Eso es como lo que está medio de fondo. ¿Qué? ¿Por qué me hacés gestos? ¿Qué boludo? Ya venimos hablando de esto. Ya lo sé, pero es el tema del momento y aparte es algo que nos puede cambiar la vida. Alberto yendo. Ay, gordo. Pero es una gran jugada del bigotudo. Es una jugada, en principio. O sea, pasó de no haber jugadas a ver una jugada. Recapitulando muy brevemente. Se juntaron Alberto y Cristina por primera vez en mucho tiempo físicamente en el acto por los 100 años de YPF. ¿Qué expectativa? ¿Qué va a pasar? Bueno, habla Cristina. Cristina le tira esa frase que es, Alberto, yo te pido que uses la lapicera. Le dice Alberto. Sí, lo sé todo. Bueno, después de eso, Cristina dice algo todavía más importante, que es, le pide a Alberto que use la lapicera para los argentinos que tienen que devolverle cosas a la Argentina. Y Alberto también diciendo que a ella no le gusta mucho su perfil hippie. Sí, Alberto hace un chiste de que a ella no le gusta su perfil hippie y cita una frase de cantata de Puentes Amarillos. No, me encanta. De Luis Alberto Espineta, que la frase es, por más que insistan yo nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor, mañana es mejor. Cristina estaría cringeando como cualquiera de todos con esto, pero eso es lo que dijo Alberto. Sí, pero viste cómo son las relaciones después de tantos años de amor. Y yo digo, ¿no te pasa a vos que decís, oh, este, cuando vine de Rosario no lo quiero ver? Está bien, pero. Es con que, mira, eh, pero ¿por qué usar la lapicera para yo? Eh, les cuesta a mí, hippie. Pero Alberto le clava a Espineta en el pecho, porque ¿qué le está diciendo con esa frase de Alberto? Le está diciendo, vos me querés venir a mí a enseñar cómo era todo y vos sos el pasado, yo soy el futuro. Esa también es una lectura tuya. Exactamente, es una lectura mía. Pero está dentro de una discusión en donde ella dice, yo tengo mucho para aportar, y él diciéndole, el mundo cambió. Estas cosas que se dijeron públicamente, no, o sea, los consejos que me da Cristina a veces están desactualizados. Es algo que me dijo, algo que dijo Alberto, digamos, ¿no? Pero que haya tensiones y discusiones, no sabemos si es que hay separación o fin, o también el comienzo es algo nuevo. Está todo por verse y todo puede pasar. Lo que yo pienso es que el que tenga más votos van a ir con él. En un punto sería raro que Cristina ponga a otro, ponéle aquí a Alberto y le diga, Massa, poné aquí a un tipo, le dice, bueno, él es. Bueno, hay rumores de que Massa podría ser un superministro que asuma un montón de funciones, ¿eh? Y es que, hable yo de la carrera de los yaguares. Sí, lo venís diciendo. Vengo hablando de la carrera de los yaguares, de Scioli, Rossi, se van todos los yaguares alrededor, todos con ganas de ser presidente. Y en un momento la dama va a señalar y va a ser así. Voy yo. Y alrededor, no, estaba pensando que tiene cuatro años menos que Moria Kazan. ¿Quién? Cristina. A Moria yo la veo bárbara. Está muy bien, está de novia con el pato Galmarini. Claro, ponéle, la edad de Moria hoy sería el final de un mandato de, o sea, si Cristina es presidente y termina su mandato, tendría la edad de Moria hoy el final de su mandato. Sí. Significa que tiene muchos años de lucidez y una presencia física fuerte y hacer cosas. O sea, si ella tiene, como Perón, que tuvo tres mandatos, aunque Perón, el tercer mandato no salió tan bien. Si el tercer, si Cristina quiere un tercer mandato como el general, es ahora la opción, porque después ya nos vamos para una de 80 años que ya va a estar más complicado capaz para ejercerlo. Bueno, Biden es un presidente de 79. Oh, y él es fan de Biden. No soy fan de Biden. Pero es un ejemplo de un presidente que tiene esa edad. Pero mandaste a votar a Biden. No mandé a votarlo a Biden, si no nos miran votantes de Estados Unidos. Hablaste de Agenda Verde, tenía Biden. Sí, tiene Agenda Verde, tiene la Agenda Verde. Tiene los dólares. Para, quiero recapitular un poco. Verde de los dólares. Ese acto de YPF, un segundo. Vuelvo a eso y después volvemos. No, no, pará, porque yo estaba diciendo algo, que es lo siguiente. Es ahora, o sea, la última vez que para mí ella puede ser presidenta. Y la otra es, si vos elegís a uno por el que no sea Alberto, podés llegar a que a la medida expuesta, en el sentido que te va a decir, eh, pero esta juega ya la hiciste. Bueno, es que Cristina históricamente no tomó buenas decisiones de quiénes iban a ser los candidatos de su espacio. Digo, pasó con el Pichichi, con Scioli. Bueno, también obviamente hay mucha opereta para ensuciarle a todos los candidatos que pone, ¿no? Pero sí, es verdad que el kirchnerismo no generó una descendencia que pueda hoy disputar poder, digamos. Me parece que Máximo y Axel, que son figuras muy importantes dentro del cristinismo, todavía no están como para ser presidentes. Por ahí me estoy equivocando, pero las encuestas y un poco me parece el rol que tienen en este momento, no es eso. Alberto tampoco tenía igual el rol para ser presidente. Alberto es un uno, un hippie. Ahora quiero decir algo, ¿qué es? Si sos fan de Alberto, te pido que no mires esta parte, porque voy a ser cruel. Un poco duro, ya lo dije, aguante Lito Nevia, a mí me encanta. Cuando fui a verlo a Alberto, había Saumerio Puesto, era riquísimo, y me hizo acordar a mi mamá hippie. O sea, lo amo. Bien. Ahora, si sos fan de Alberto, por favor, no escuches esta parte, puede ser feo. Bueno, también estaría bueno que en un momento dejen de poner títeres y que asuman que estos son dos tipos, Macri y Cristina, y pongan la cara a ellos, tipo, misión imposible, saquen así, y digan, bueno, vamos nosotros, ¿qué quieren? A Macri o a Cristina, basta de poner gente que parece y en verdad estamos nosotros atrás. Asumamos, estamos divididos, somos nosotros las dos caras de todo este quilombo. Bueno. ¿A quién eligen? Podría ser que los candidatos terminen siendo ellos. O sea, todo esto puede terminar en un Macri y Cristina. Sería un alivio. No sé. En un punto. Y en un punto sí, porque si, bueno, bien, ponen sus caras, se van a prender fuego, a ver qué va a pasar. Porque si no siempre es este que parece, no, parece que Macri está atrás, no se sabe, ¿me entiendes lo que quiero decir? Bueno, pero por ahí... Ser honesto, porque me está tanto, Nico. Está aumentando todo. Sí. Y hay una desigualdad tremenda. Y hay una neblina afuera que no ves nada. Pero ¿puedo seguir con lo que venía diciendo hace 10 minutos? Entonces, básicamente quiero volver al acto de YPF. Porque ahí es donde implosiona un poco todo. Porque Cristina lo que denuncia es que hay una empresa que es la que se va a beneficiar con la construcción de ese gasoducto que podría cambiar el futuro de la Argentina, que es Techin. Techin es una empresa gigante de la Argentina. Lo que dijo en su momento Cristina es que Alberto debía usar la lapicera para exigirle a la principal empresa productora de caños que traigan a la Argentina la chapa laminada que hacen en Brasil. Lo digo porque esto es muy importante para lo que pasó. No podemos darles 200 millones de dólares para que paguen ustedes mismos a una subsidiaria. ¿Por qué? Porque la empresa Techin Argentina necesita dólares para pagarse a sí misma a su subsidiaria en Brasil, compra los dólares baratos y hace un flor de negocio. Lo que pasa es que es la única empresa que en Argentina puede hacer los caños que se necesitan para hacer para el gasoducto. Cristina dice, traigan una parte de la planta acá para que eso quede en Argentina. Por eso después de eso salió un off del Ministerio de Desarrollo Productivo, que en ese momento encabezaba Culfas, diciendo la lapicera la está usando mal el cristinismo porque hicieron una licitación a medida de Techin para que solo la pueda ganar Techin. O sea, denunció una especie de caso de corrupción de Cristina en connivencia con Techin cuando Cristina estaba cuestionando a Techin. Ese es un poco el centro del conflicto y por qué cuando sale ese off era muy difícil que Alberto no lo eche a Culfas porque la denuncia era gravísima. Está bien, estaba hecha en off, que son como unas cosas que se mandan al WhatsApp entre periodistas, pero la verdad, Gordo, la próxima te saco la computadora. Te la saco, te la elimino. Estoy con cosas relacionadas a esta. Te elimino la computadora porque es una falta de atención. Dale que estoy con cosas relacionadas a esta. Pero es muy difícil, ¿entendés? Porque vos estás como mirando para otro lado como si esto fuese un programa de primera mañana. Pero voy a portar, bueno, te cuento, yo veo periodistas que están viendo su celular y la computadora mientras ejercen la profesión. Todos lo hacen, pero no. Yo estoy en eso. ¿Vos sabías que tiene libros Culfas? Sí, de hecho. ¿Cómo se llaman? Uno de los tres kirchnerismos. Bien. Pero ese libro... ¿Y los desafíos de él? No sé. Bueno, estaría con este un poquito más informado como periodista. Bueno, Culfas... Del desarrollo. De hecho, el kirchnerismo lo odia Culfas por el libro de los tres kirchnerismos porque ahí cuestiona el tercer kirchnerismo. Las pymes y el desarrollo. Que es el de Cristina y Axel. Tendríamos que comprar las pymes y el desarrollo para... Por eso es una interna entre Axel y Culfas histórica, ¿no? Tiene 50 años, para que se den un poco una idea de las edades, porque ya vengo diciéndole que no es menor que Cristina, sería como una moria como presidenta, tipo para que se le imagine la energía esa. Sí. Y bueno, imagínate, Culfas, 50 años. Culfas, después de su renuncia, después de su despido más que de su renuncia, mandó una carta de 14 páginas. Ah, parece que le muestro la cara, boludo, porque hay gente que capaz no sabe. Gordo, justamente lo que quiero evitar son las referencias visuales. Hoy está imposible. Ah, Culfas. Sí. Justamente las personas que están escuchando se lo imaginan, porque también estamos hablando para gente que lo escucha, gordo. Es importante eso. Bueno, más allá de todo esto, una vez que se va Culfas, él manda una carta de 14 páginas, volviendo a cuestionar al cristinismo y diciendo que por culpa del cristinismo no se avanzó con el gasoducto. No cobra plata cuando se va. El kirchnerismo dice que va a ser recordado como uno de los funcionarios que no funcionaban de Alberto. Y en fin, se trenza un poco en eso, pero lo que está de fondo es la construcción del gasoducto. Y ayer habló, tuvo que salir a hablar Paolo Roca, porque se inició una investigación para ver si hubo una corrupción en la contratación de Techín, en esta licitación que denunció Culfas, para el único candidato que podía entrar en la licitación era Techín. ¿Qué pasa con Culfas cuando ve que Alberto, su amigo, un poco se despega de él, diciendo yo no tengo mucho que ver con Culfas? Es que no dijo eso Alberto. Sí. No, lo que hizo fue... A ver, dale. Vamos a ver. No, Alberto lo que hace es... Alberto Fernández se despegó de Matías Culfas. No me gustó lo que hizo y no comparto lo que piensa. Está bien. Pero yo no tengo nada que ver con Culfas. Bueno, no comparto lo que piensa y no me gustó lo que hizo, tampoco está tan de acuerdo. Bueno, porque fue en su carta de renuncia, fue muy duro con Cristina. Me parece que la conclusión máxima que se puede sacar de esto es que ya habiendo llegado a los niveles de tensión que llegamos, Alberto ya tomó la decisión de que no va a romper con Cristina. Tuvo todas las posibilidades y acaba... Y si vos mirás históricamente, Alberto echó siempre a gente propia. Nunca echó a los cristinistas que lo cuestionan. Y puso Rossi y Scioli, que son dos cristinistas puros. Bueno, ahora está volviendo, asume Rossi en el área de inteligencia, en la AFI. Y el pichichi Scioli que estaba por confirmar. No sé si... ¿Ya confirmó que vuelve? No, no, no. Vuelve Scioli, sí. Bueno, ocuparía el rol de Kulfas como... Por eso la teoría de los jaguares de hoy, que tiré al comienzo. Está bien, pero pará, no sé si está confirmado lo de Scioli, ¿eh? Todavía. Escúchame, a mí me encantaría chequearte lo que estoy diciendo el modem. Sí, sí. ¿Tenés la computadora solo para... Te digo que los jaguares están en carrera, en el frente de todos, puede ser un título para el video de este de YouTube, el concepto que traje. Y un jaguar de ahí adelante. Yo no veo que esté confirmado todavía lo de Scioli, pero podía pasar. Sí, bueno. Tranqui, yo se los confirmo. Cerredita la pelea. Vos lo confirmás, ¿no? Sí, sí, sí. Lo importante es esto, cómo se van postulando en el peronismo para... Sí, asume la semana que viene Daniel Scioli. Quiero aprovechar todo ese... Es impresionante, se dan cuenta, porque sin internet, todo lo que tengo. En todo ese bache que hubo... No, ¿sabes lo que me gustaría hacer? Poner las fotos de Scioli que él sube a Instagram, que están muy buenas, de él sosteniendo productos. Me encanta. Que es un género en sí mismo de Scioli sosteniendo productos argentinos. Lo van a disfrutar seguramente los que estén mirando. Es una cuenta personal. Y los que estén escuchando se la van a imaginar. ¿Es una cuenta personal? Claro, Daniel Scioli. ¿Pero son chivos? No, no, no. Él, como el embajador en Brasil, estaba orgulloso de cada producto que llevaba. Entonces tenés a Scioli sosteniendo uvas, Scioli sosteniendo peras, todas cosas que están seguramente apareciendo ahora en pantalla. Mirá qué bueno. En este momento. Bueno, habla un poco de lo que queremos como país, que sean nuestros funcionarios, ¿no? Seguramente. Gordo, me gustaría hablar de la importancia del gasoducto. ¿Podemos hablar? Mirá, hace ya más de un mes que estamos con este tema. Sí, pero... Y que Alberto fue a España y fue a pedir plata allá porque no le alcanzaba con los argentinos y entre España y el argentino. Tipo como cuando hacen una película que mete a Darín y le meten a un gallego allá también para una coproducción que le dé plata. Lo que pasa es que es distinto porque este es un caso... Y es de acá a 3 o 4 años. Claro. Yo me acuerdo todo. Eso es lo que dice Alberto. Te está pasando lo mismo que le pasaría cuando le dijeron, che, Alberto va a cambiar esto. Eh, pero de acá a 3 o 4 años, ¿yo qué voy a estar haciendo? No, voy a estar tocando la guitarra en Villa Gesell. Lo que pasa con esta obra es que puede cambiarnos... Respetuoso. Puede cambiar realmente la vida de Argentina. Puede hacer que dejamos de ser un país pobre. ¿Te parece poco importante que dejemos de ser un país pobre? Está bueno que empieces a ver que esa fue... Es una jugada maestra de este gobierno. También puede destruir el medio ambiente. No, en realidad es un fracaso de este gobierno hasta ahora. ¡Qué pesado! Y un fracaso del gobierno anterior. Porque la explotación de vaca muerta no es una cosa nueva. Sí es verdad que ahora al Rusia retirarse un poco del mercado, porque la mayoría de los países no le quiere seguir comprando y son los que venden principalmente gas. Entonces ahora Alberto fue de viaje como un puma envalentonado. Y de repente... Estábamos con los jaguares, pero... Con un jaguares envalentonado. Y de repente ya tiene todas las promesas de los mercados diciendo che, le compramos a Argentina. Argentina tiene gas, tiene gas. Un animal. Entonces ahora como que dicen hay que hacer este fucking gasoducto que venimos posponiendo. Ese es un poco el tema. ¿Qué pasó si todos ustedes que pensaban que era Alberto Ugil estábamos... La cámara. Estábamos ante una estratega con una jugada que era nueva. El tema es que... El tema es que esto... El tema es que esto de Alberto... Por ahí no lo... Pará, boludo. No, porque va a ser eco esto, boludo. Es impresionante. Bueno, voy a decirlo. No se escucha nada de lo que decís, boludo. Boludo, estás muy vestido. Estás re apasionado, dale. Bueno, pará. Quiero dar números del gasoducto y después descanso un poco y después seguimos. ¿Y después de algo? No aflojé. Porque me encanta la gente apasionada por algo. Aunque no me importa lo que dicen. Voy a tirar data del gasoducto. Las reservas en Argentina hoy son de 3.500 millones. Gordo, escuchame. No, boludo. Le está hablando a la gente también. No, tenemos 3.500 millones en el Banco Central. Esas son las reservas. Lo que gastamos en un mes de invierno en importar gas son 1.200 millones. Yo tengo 7 lucas en Mercado Pago. Bueno. Y con Banky estoy esperando cobrar. Bueno. Ah, que eso que no lo dijimos. Es muy importante que se suscriban a los 20podcast.com.ar. Ayúdenme que estoy con unos quilombo. Se me están chocando los kioscos. Tengo unos problemas. Tres. Ahora te voy a contar. 3.500 millones de reservas. Estamos gastando 1.200 más o menos por mes en los meses de más frío, que son unos 5 meses. Estamos gastando unos 5.000 y pico de millones de dólares en importar gas. Y por ahí, para junio del año que viene nos podemos ahorrar esa guita. Esa guita es una pelota de guita. 5.000 millones de dólares. ¿Se entiende? Porque Argentina, si pierde el nivel de reservas, además de que no puede cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario y nos pueden llegar a joder con más sanciones y trabas. No van a retar. Si perdés reservas, tenés que devaluar en algún momento la moneda y hacernos más pobres a todos. Y si Argentina mantiene reservas vendiendo gas, y esa es solo la primera etapa, el reemplazo de eso, y después un testimonio que estaba viendo de un especialista en energía, que es Nicolás Arceo, solo desarrollar el 50% de vaca muerta permitiría al país 34.000 millones de dólares por año. La locura. 34.000 millones de dólares por año es un 10% del PBI si logramos explotar el 50% de vaca muerta. Esto es muy importante. No puedo expresar lo importante que es. Tanto que está de acuerdo Macri, Alberto, Cristina, todo. Lo que pasa es que está trabado en una cosa burocrática entre la interna del gobierno y la propia burocracia del Estado. Y obviamente las empresas que están intentando rapinear y aprovechar todo lo que quieran, todo lo que puedan, pero es una oportunidad muy loca que se le presenta a Argentina. Por eso a mí me desespera tanto. Y la gente que labura por ahí en el Estado con ganas de que entre toda esa torta de guita, ¿no? Que por ahí puede hacer algún manejo y te agarra una cometa. Imagínate, Alberto, con 5.000 millones de dólares para gastar. ¿Sabes la cantidad de monumentos a Espineta que te hace? No, 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 no. ¿Y qué hizo esa chica? Las escuelas enseñando sobre la historia delito nevia. Yo te lo digo viéndolo, es muy parecido a vos en mucho aspecto. Yo lo veo a Alberto como un tipo frisando la guita, diciendo vamos a ver qué hacemos tranquilo. Estoy pidiéndole cosas tranquilo y como neutralizando. ¿Frisando qué guita estoy yo? No, pero son más de guardarla y ver qué se hace. No me gusta gastar a mí. No lo veo a Alberto como un tipo despilfarrando. De hecho... Más o menos. Me vas a venir con la pelotude de la vacuna, porque yo ya la veo venir a esta. A ver. Pero este gobierno no tuvo acto de corrupción. Es que en realidad... Me vas a venir con la pavada de la vacuna. No, no, no. Pero es un gobierno que no tuvo acto de corrupción y la verdad a mí me enorgullece porque en la historia argentina es difícil de encontrar. Me río igual por cómo sacaste más que no tienen nada que ver con lo que estamos discutiendo. O sí, porque ahora se está... Son banderas, loco. Siempre criticamos. No, no. Se está investigando la corrupción en el gasoducto ahora. Y porque no pueden creer. ¿Cómo este tipo está haciendo historia? ¿Cómo es un gobierno sin corrupción? Y le están buscando. Le están buscando. El juez... ¿Cómo se llama el juez que está inventando? Es que, Gordo, me hiciste perder con todo esto. Hoy fue un día muy difícil. El juez debe ser Santiludo, Pinedudo. El juez Rafecas, que lo va a citar a Matías Kulfas este viernes. Digo, pues se va a hablar de esto, de la supuesta corrupción que hubo para la licitación para que Techin haga el gasoducto. ¿Y Rafecas para quién juega? Teóricamente para nadie, es un juez. ¡Oh, no! Quédate re puesto. No es un juez identificado con el macrismo, diría. No es específicamente eso, me parece. Pero sí se está investigando la corrupción. Tommy dice que no hubo corrupción. Y no es verdad, hasta ahora no hubo casos de corrupción. Probados. Nadie puede decir eso salvo él. No, bueno, porque la fiesta de Alberto, que no fue una fiesta, en Olivos, el vacunatorio, que no fue un vacunatorio, sino que daban vacunas a los amigos antes que al resto de la población, no son casos de corrupción como se conocen en el sentido tradicional de afanarse guita. Me sorprende cuando un libertario... Violaciones éticas y morales. Me sorprende mucho cuando un libertario antivacuna se queja de que hubo vacunatorio VIP. Me sorprende. Pero yo no soy un libertario. No, no, estoy pegándole a... A alguien. A otro sector. De carambola. A otro sector de la sociedad. Bueno, escúchame. Estoy agotado, estoy agotado. No, seguí, boludo. Una hora y... Vamos a hacer podcast una hora. La gente queda re entusiasmada con el podcast. La verdad, hoy yo no creo, porque hoy la verdad fue una discusión. Si Nico es más como de las noticias duras, y yo más de otras cosas... Sí. Me pregunta es, ¿por qué vos ocupás la primera media hora y yo voy al final? Como si lo mío fuera los 10 minutos de segundo tiempo, como vamos a este loco a dejar de decir sus cosas y cerramos. Cuando al comienzo vamos con los números duros. Como si fuera Longobardi. ¿Qué es esta discusión en vivo, con la cámara prendida, con el micrófono prendido, sobre el... Si querés, lo discutimos. Lo discutimos. A vos te parece que yo... Fue el algoritmo. A vos te parece que yo, en los primeros 15 minutos... No, yo estaba pensando... Pude hablar de cosas porque, la verdad, fue una interrupción constante. Porque yo a veces pienso que en el algoritmo, por ahí tiene muchos plays, alguien que se revienta un grano. Sí. Y ahí digo, ojo, porque capaz... Se entiende, no me voy a explicar. No, está bien. Pero me parece que tiene un poco de las cosas salpicadas. O sea, la línea del camino del podcast son las noticias. Y en el medio vamos como introduciendo cosas. Y se salpica con momentos. ¿Te gusta la palabra salpicar? Sí, salpicar me gusta. Chapuzón me gusta. Chubasco me gusta. Bueno. Me encantan. No, dale un palmar. La otra noticia fuerte es que hubo una reunión ayer... Lo que no quiero... Uy, Dios mío. Te interrumpo la voz de cosas. Yo te interrumpo. Ok, pero ¿te apuro para cerrar? No. Porque yo después siento que tengo que meterla rápido porque vos, como terminaste lo tuyo, tenemos que irnos. Bueno, escúchame. Digo, si tiene que durar una hora y media, va a durar una hora y media. No quiero que durar una hora y media. Porque lo que vos sentís por Techin, yo lo siento por otras cosas. Ayer se reunieron los principales empresarios de la Argentina. Esa es una noticia que por ahí no van a encontrar en muchos lugares. O sí de una manera periférica. Vos sentís que... Uy, Dios. Porque solo... Para, gordo. Ocupás en el periodismo un lugar que muchos no pueden ocupar. No. Que es el de la voz, que no tiene a alguien presionándolo. A vos te presiona... YouTube es tu jefe. Sí, YouTube es mi jefe. Y Spotify también. ¿Vas hablaste mal de YouTube una vez? Mal no, pero soy crítico del funcionamiento de YouTube. No me gusta... Tampoco hablo mal de la gente. Te maneja YouTube, hago, en un punto. No. Bueno, estoy... Yo soy como René de Calle 13 que decía, Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Quiero decir algo. Cuando se juntan, la gente que más plata tiene, los poderosos, ¿se juntan en un restaurante o hacen un Zoom? No, en el Sheraton de Retiro. Ah, ¿ahí atrás? Ahí atrás. ¿Sigue siendo cool ir ahí? No, cool no es. Son los tipos más importantes de Argentina. Son cool. No es Louta esto. No es una reunión de Nicky, Nicole, Louta y Emilia Mernes. Esos son los cool. Y sí. Bien. O los que se juntan en local support. Porque yo pensaba que... Hermoso el lugar ese. Sí, hermoso, pero no se van a juntar los empresarios más grandes de la Argentina No, entiendo. Entre traperos. No, está bien, pero pienso que... No, bueno, capaz la expresión no fue cool, pero pienso que en el poder y en la plata, como que el Sheraton es una idea vieja de lugar... En Buenos Aires hay muchos lugares de poder. Pienso, se juntaban en el Sheraton... En corto, ¿vos viste la foto de estos tipos? Que es 1993, digamos. Es que en algún sentido, son los que fueron dueños de la Argentina desde siempre, digamos. Porque tenés el Trade Sky Bar. Vítese que está... Se podrían juntar en un lugar más canchero. En la Avenida Corrientes. Que hay banchetos, también, gente de plata, pero es más linda la vista. Son más lindas las copas. Como que necesitan esto, siento que están en el 93 y no se enteraron que hay nuevos lugares. Bueno, en algún punto, esa es una metáfora de todo lo que se habló en esta reunión de los grandes empresarios. Si vos ves, hablaron tipos que no hablan nunca en ningún lado. Paolo Roca no lo escuchás hablando en ningún lado. Y ayer habló Martín Migoya, que es el dueño de Glowant, ayer habló. Son tipos que salen como si fueran tigres blancos, que salen una vez al año, exploran un poco el territorio, dejan huella y vuelven. Y después no los ve más. ¿Dónde están? Bueno, están en sus empresas, que son como pequeños países, porque son empresas gigantes. Entre los empresarios que estaban ahí, estaba el 10% del PBI argentino. No me digas. Sí. Qué pedazo de forros. ¿Qué dijo ayer? Lo que salió como noticia, que para mí fue muy gráfico, fue, habló el tío de Marcos Peña, que es uno de los empresarios más importantes de Argentina, el dueño de La Anónima. ¿Conocés el supermercado La Anónima? No, conozco el Otros. Bueno, La Anónima es uno de los supermercados más importantes de la Patagonia, ¿no? Principalmente del sur. El Dar y el Tigre son los dos de Rosario, más por lenta. Ok. Bueno, y Ricardo Kirchbaum, de Clarín, estaba ayer moderando y le preguntó, ¿qué hace La Anónima con la inflación? Y la gallega, y la gallega. Le pregunta a Brown. Y Brown dice, remarca precios todos los días. Risas del auditorio. Esa fue la noticia. Pero fue un chiste medio malo. Y, más que nada, en un momento en donde hay mucha gente que no está pudiendo acceder a comprar alimentos y se acusa al rubro de supermercadistas. Que frenan la ley de etiquetado. Que estaban en contra de la ley de etiquetado, pero además que son los formadores de precios. Entonces que el tipo diga, ¿y qué hace? Remarcamos precios todos los días. Es un poco provocador, la verdad. Porque en Uruguay funciona... Además de parecer una confesión de partes. Porque hay países cercanos que tienen ley de etiquetado y nosotros no. Si los supermercadistas son medio garca en todos lados. Nosotros la ley de etiquetado la tenemos. Lo que pasa es que no está aplicada. Eso quiero decir. Bueno. Pasa lo que sabes que pasa. Pero ¿por qué otro país sí que son buenos y nosotros malos? No, me parece que en Uruguay específicamente hay una cultura política que es mucho menos tóxica que la Argentina y hay una idea de consensos básicos. No se llegó a los extremos que se llegó en Argentina en donde hay gente que no se puede sentar a hablar, que no se puede, por ejemplo, consensuar algo tan obvio como ser un gasoducto para ganar una fortuna digita. ¿Y a vos te gusta eso? Claramente no. Me parece que es un problema para Argentina la polarización y que en gran parte el periodismo, las redes sociales, exacerban la polarización. ¿Por qué te quedás en este país? Porque yo soy argentino. ¿Y creés en este país? No, no específicamente. La verdad que no es que creo en este país. Sí me gustaría que mejore. No soy... Y con este podcast luchamos por eso. Por eso también, desde este podcast luchamos para que pasen cosas como el gasoducto, aunque después yo veo que en los comentarios me comentan y pero esto sigue el extractivismo, están destruyendo el medio ambiente, es como el mismo modelo de siempre, las energías no renovadas. Yo lo sé todo eso, pero yo en la balanza lo que quiero es que Argentina salga adelante y después vemos cómo nos reconvertimos. Pero, ¿se entiende? Ya sé que ahora me van a decir y pero estás tirando el planeta por la ventana. Me parece que hay como... ¿Viste? Uno tiene que ir sopesando. Sí, también lo... ¿Te gusta la palabra sopesar? También lo haces cuando te sentás en un bodegón a comer un pedazo de carne, digamos. No es que solamente con el... Son distintos impactos en la Tierra, ¿no? Un gasoducto que un... Cuando te comes un bife en un bodegón. Pero está bien. Esto lo decís porque el otro día me pedí uno fuchile con... Con albondiguitas. Y te reíste, pedí comida y se rió. ¿Más noticias? ¿Te ves mal? Sí, obvio. ¿Cómo puede ser? Bueno, en realidad... Vas almacenando. En realidad me parece que el centro de lo que pasó en la reunión de estos empresarios, lo más importante, es que este Migoya metió una declaración que fue no nos muevan más el arco. Quiero verle las caras. Dijo no nos muevan más el arco y después dijo... ¿Martín? Martín Migoya. Y después dijo algo que es muy gráfico también en cuanto a lo que piensa el empresariado que tiene que hacer el Estado. Migoya dijo no hagan nada. Si no saben qué hacer, no hagan nada. Que es lo contrario de lo que había dicho la Nata en su momento, que es hagan algo. ¿No? Pero es que... Yo justo estoy leyendo la... Un mosquito. Mate el mosquito. Yo justo estoy haciendo la... Mate. Sos un asesino. No, no. Debes seres vivos. Él quería chuparnos las alas. No, no. Para, para, para. ¿Era él o nosotros? No, ¿qué te quiero decir? Martín Migoya. Ah, no. Que justo estoy leyendo un libro de ocio que es la importancia de no hacer nada. Se lo daría al tipo este. Le va a gustar. No, mirálo. Acá está Martín Migoya. Martín Migoya. Uno de los poderosos más grandes del país. Es el dueño de Globant que es una de las empresas de tecnología más importantes de Argentina. Claro, los empresarios lo que dicen es que el Estado no haga nada, que se achique, que reduzca el gasto, que se corra y que nos deje a nosotros tomar todas las decisiones. Ese es un poco el debate de fondo entre lo que vemos con Milley, el proyecto de Macri y los que dicen no, pará, el Estado forma parte de sostener una sociedad con sus hospitales, sus escuelas. Por ejemplo, en el caso de las vacunas con el desarrollo e investigación de vacunas, digo, esta idea del capitalismo que funciona solo por el motor empresarial o la idea de que el Estado, a través de la democracia, sus representantes, también puede darle forma a ese capitalismo. Me parece que ahí está la discusión. Nadie está proponiendo comunismo, por más de que en estos foros a veces se hable de se viene el comunismo y qué sé yo, esa no es la discusión, es una manera de obturar la discusión para que no se hable de la intervención estatal. Estoy agotado. Hoy estoy agotado y hemos dicho mucho. No, no, ¿y algún rico más de nombre? Porque yo estoy con su nombre y apellido por primera vez. ¿Federico Brown, el tío de Marcos Peña? El Roca ese y el tío de Peña yo ya lo sabía. El nuevo para mí fue este que se parece a Fernando Noy, el del poeta. ¿Paulo Roca? Sí, ese sabía, ¿no? El que nomaste recién. ¿Federico Brown? ¿Martín Migoya? Ese. Lo acabas de googlear y lo mostraste. Es la primera vez que lo veo. Bueno, Está bueno que sepamos la cara de los hombres más poderosos del país. Sí, en algún sentido también me parece que hay una diferencia o, digamos, pues si no parece como que uno está en contra de los empresarios y para mí no es eso, sino que hay distintas maneras me parece de ejercer un rol como empresario. Es muy valioso tener una clase empresaria que sume al país, que genere laburo, que haga innovaciones que se puedan compartir y que mejoren la calidad de vida de la sociedad, pero muchas veces me da la sensación de que hay empresarios que en este, en esta categoría que es la categoría más alta que en realidad están siempre buscando mantenerse en un lugar de somos los únicos que pueden hacer cosas y aprovechan los distintos huecos que le da el Estado y al mismo tiempo lo cuestionan y es una cosa de no colaboración a que crezca el país, sino más de, bueno, que crezcamos nosotros. El caso de Techin que está sacando los dólares para afuera es un poco eso, ¿no? Perdón, perdón. Es que boludo, está bueno igual, loco, la pasión que le mete. Es admirable. No, estoy agotado. No, yo te admiro, aunque me canso, pero no me importan los números de las cosas. Gordo, ¿te tiró algo que quería que hablemos? No, no, para un poco, boludo, callate un poco. Porque está Johnny Depp. No, no, para, para. Quiero llegar a Johnny Depp después. no, para, 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 me aguanta un poco, boludo, para, 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 me va a frotar la cabeza. Pero, gordo, ¿a vos te gustaba ese? No, te quiero hablar de, no, porque te voy a linkear un tema que tiene que ver con los poderosos. Dale. Los pequeños, la gente de plata. Hay un tipo que se llama Luis María Corradín, que hoy labura vendiendo juguete, bicicleta, y carteles en losados, coleccionismo y ambientación, objeto de uso y culto. Luis María Corradín, que hace 26 años agarró un bar, el Rosario, que se llama Café Berlín. Sí. Y Café Berlín fue muy importante para la ciudad. Estaba una cortada llamada Pasaje Zabala, la que luego se cambió el nombre por Patricio, no, Patricio no, Fabricio Simeoni, un pibe que escribía poesía y de tanto Tomás Salvez ahí, cuando se murió, le dijeron, che, pongámosle a la cortada del nombre de él. Sí. Se chupó todas las viernes de este lugar. Sí, es real eso. Bueno, sí. Y Café Berlín tiene, obviamente, de Fito Páez, que siempre así, lejos en Berlín, en la canción. ¿Es por el café? La cantidad de comediante que fueron, o sea, de todo lo que vos te imagines, no sé, de Dolina, es un lugar chiquito, pasaron todas las bandas, todo un lugar muy importante de la cultura rosarina, que además tenía una parte subterránea, muy flashero. Yo ahí conocí, dos de mis novias las conocí ahí, yo tuve tres, dos las conocí ahí. ¿Cuántas? Puse música cinco años, conocí a los más rockeros, los más, el turco hatí, bailando los dos en un costado, era toda una bohemia artística de Rosario. Y esta semana, cerró sus puertas, o sea, después de 26 años, un lugar emblemático de la cultura, cerró sus puertas y le dije a Lulo, gracias por todo lo que hiciste, obviamente que él está recibiendo un montón de mensajes. Pero ¿por qué cerró? Es que llega un momento que vos tenés, él ya tiene 30 años, él no daba más, ya no podía más reinventarse la agenda de Juega Domingo, hacer cosas, no puede más, se te quema la cabeza. ¿30 años tiene él? No, 26 años el bar. Ah, él no es una persona de 30 años. él tiene más de 50. Ah, ok. Ya no podía más, a él le hubiera encantado que agarren la mística del lugar y lo reinvente, pero bueno, a veces las generaciones pasan, se mueven las cosas y no lo tenés más. Sí, no fue Emilia Marnes. Claro, pero es muy lindo ver porque a veces hay como proyectos que la gente tiene ideas de que puede generar cierto misticismo, poné, no sé, vos querés poner un bar o algo y querés tener una mítica o un misticismo y ponéle desde tu casa, ves las cámaras de seguridad del bar, cómo está el bar y no le pones el cuerpo al proyecto y conozco un montón de gente que quiere hacer cosas copadas pero no le pone el cuerpo y no le entrega su salud. Entonces es un lugar más con una cerveza. Vos podés tener un lugar re lindo con espejos o como sea pero si no hay personas entregándole su vida y su salud al servicio de los demás es imposible que se genere como una cultura o un espacio o una cosa de misticismo como le pasó con mi amigo Loy en el bar El Diablito que durante nueve años le entregó su corazón y entonces terminó siendo como un lugar de cultura pero es imposible generar algo que tenga como un romanticismo si vos te manejás te manejás como un empresario sin poner tu cuerpo y sin poner tu corazón para que pase algo transformador tiene que haber personas que mueran ahí al servicio de los demás y Lulo hizo eso con el Berlín entonces se lo agradecí era muy famoso en los jueves de Berlín tendríamos todos arrancarnos la cabeza bailar y soñar y soñar y tener amigos hablar al pedo y flashear cosas un lugar de verdad de resistencia romántica como hay muchos lados bueno hay algo de esto que es un poco eso que decía que es obviamente uno reconoce el trabajo que hace un empresario para hacer algo porque hay que ponerle mucho mucha vida a las cosas para que funcionen me parece que el problema está en cuando después quieren generalizar su historia y romantizarla y de repente un empresario X dice cualquiera puede llegar al lugar que llegue yo o que de repente yo ahora tenga esta posición dominante no obtura que de repente ahora no haya competencia porque yo tengo este pedazo gigante del mercado me parece que a veces nos quedamos en esa historia y hay una discusión medio tonta de desprestigiar la idea de un empresario porque bueno porque la discusión pública se trenza un poco en esta en eso la polarización y el reduccionismo me parece súper valioso que cualquier persona arranque cosas obvio y es difícil obvio pero también entender que hay que dejar la vida y ponerle el cuerpo para que pase algo ahí hablando de eso gordo no no para que todo dos cositas más del Val Berlín ahora vuelvo pero hablando de poner el cuerpo y dejar el cuerpo me gustaría decir que 220 Podcast se sostiene gracias a vos a tu cuerpo de plata sí dejar el hoy viste a dos personas dejando el cuerpo en 220podcast.com.ar podés suscribirte mensualmente y es fundamental me encantaría que esta semana caigan un par de suscripciones viendo realmente como que se sumen un par de suscripciones viendo como funciona este país la verdad que el albertismo está tremendo 10 call play 6 edu que di los 10 minutos luna par todos están reventando 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 ¿por qué no 220? ¿por qué no 220? y la verdad que las entradas yo estoy viendo son de 5, 6, 7 lucas ¿por qué no pensar este show como si fuéramos Paco Castriel como si fuéramos Chris Martin y el que lo acompaña? ¿por qué no decir yo apuesto por estos pibes como si fueran Wos y los que están al lado de Wos entonces ¿por qué no poner 10 lucas? ¿no? no me parece que ponés 10 lucas ponés 8 lucas ponés 15 lucas sentiste en esa gana subiste a la ola del sold out de los traperos y sentís que nosotros dos somos dos pibes que estamos que el freestyle que estamos que los pibes que estamos dando vuelta por ahí dando vuelta engolosinados engolosinados pero lo que más allá de que sería bienvenido que alguien ponga 15 lucas para mí lo fundamental es una suscripción chiquita de 300 500 800 5 lucas 8 lucas nos nos super levanta porque esos son precios que teníamos hace dos años si no los cambiamos digo bueno para dos cosas que quiero decir del Barberlí para mí fue muy importante la celulita chiquita va a Steiner si no habíamos arrancado la cabeza y en un momento cuando vos eras joven en nuestra época se escuchaba rock y si vos en un bar ponías cumbio reggaeton era como si fueras grasa o te acordás que todo este concepto de Breach de que todo se escuche es más de los últimos años pero cuando nosotros éramos jóvenes si no escuchaba rock era medio boludo ponerle si ponías cumbia o reggaeton como que era cool el rock en ese sentido era como re cerrado de nosotros pensar así bueno y Berlín era cool poniendo rock y yo puse un tema de los palmeras el bombón asesino obviamente tuve que pedir autorización todo pero rompí el rock y puse una cumbia después de 15 años en el lugar por el que estaremos hablando en el 2007 y yo hice eso Nico y fue un quiebre en la atmósfera musical del lugar donde de a poquito se empezó a poner música quizás yo fui en un punto uno de los causantes hoy de la época que estamos viviendo como se mezcla música con todo quizás en ese reducto de Rosario por una cuestión de energética y entrelazamiento cuántico fue el origen de como conocemos hoy la música quizás lo propicie yo aquella noche hay gente que diría quizás que sos un héroe eso bueno y Lulo le agradecí a este dueño de un bar y en homenaje a todas esas personas que entregan su corazón por los proyectos justo me respondió un audio y quiero que escuchemos uy uy Tommy querido te mando un abrazo enorme yo sé que a vos te está yendo muy bien mentiras ojalá que estés ganando buena platita para vivir tranquilo para que comas muchas pelotudeces y tomen mucha coca cola y vino el vino te hace mal se apagó la cama y parece un opa pero te quiere igual y esto es el final me reí antes porque pusiste ese bar me cambió la vida y ayer y hoy toda la mañana y las manifestaciones de ese tipo no paran y bueno me gratifica el hecho de saber que para algo sirvió tanto esfuerzo tanto laburo tantos años pero ahora es vuelta de página y la vida continúa te mando un abrazo grande loco cuídate mucho bueno este es un homenaje para todos aquellos que tienen un proyecto que le entregaron la vida en un momento lo terminaron y cambiaron la vida de un montón de otras personas bueno hermoso el mensaje me gustaría decir esto se resolvió el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard es algo que nosotros venimos cubriendo Tommy especialmente ganó Johnny Depp el juicio de difamación contra ella bueno en verdad perdieron los dos boludo porque los dos tienen que poner plata pero es distinto a ver sí sí públicamente pero hay ponerle un cabezazo que le da Johnny Depp a ella en la cabeza que eso está chequeado que pasó posta está bien pero está interesante cómo de repente circula o sea primero una cosa es lo que pasó a nivel judicial la noticia y después cómo circula socialmente porque hoy él parece un héroe o sea la gente en la calle lo aplaude como un tipo que salió victorioso y ganó y bueno los yanquis también son unos violentos de mierda está bien pero a ver básicamente el peligro de un caso tan público tan grande y que poner programas de chimento no sé tipo intruso todo eso estén todos diciendo ganó Johnny ganó Johnny y lavándote la cabeza con que la mina es una mentirosa loca y él un pobre inocentón cuando en verdad eso está comprobado que él fue violento con ella sí y es algo que se resuelve por juicio por jurado y los jurados son personas digamos que obviamente están influenciados pero entender que una mina puede mentir pero también un montón de minas son víctimas de chabones violentos no es que porque en este caso se resolvió así todas las minas van a van a mentir que es el riesgo de que algo se vuelva tan popular a ver él tiene que él básicamente va a cobrar 15 millones de dólares de ella por que el el veredicto fue que él fue difamado por un artículo que publicó ella en su momento un artículo que publicó en el Washington Post en donde aseguraba que se había convertido en el rostro público del abuso doméstico como el jurado considera que eso es difamador para Johnny Depp y lesiona posibilidades de trabajo publicidad que se yo ella le tiene que dar 15 millones de dólares ella quedaría en la quiebra por eso o sea se supone que ella no tiene esa plata y además que queda muy golpeada su imagen porque al ella ser considerada la perdedora mediáticamente es difícil que reconstruyan su carrera la situación es bastante horrible y dramática sea como sea que uno la mire y él tiene que pagar 2 millones de dólares me da bronca también un juicio televisado que es una cosa de los yanquis que estamos en esta época siento que Estados Unidos está manoteando Latinoamérica porque va a ser siente que va a perder poder y nos lo estamos fumando está todo bien a mí me caga Estados Unidos pero estamos todos las remeras de que cosa y encima ahora nos fumamos estamos todos o sea la cultura yanquis se re o sea nos está penetrando mal y es agotador que tengamos que fumarnos ese juicio de los yanquis váyanse a cagar en un momento en donde Estados Unidos está en bastante decadencia claro y nosotros estábamos ahí como si fueran los unos cuando no son los más es patético el nivel de derrota cultural a la que estamos asistiendo en un punto con Estados Unidos no digo que no hay que ver cosas de Estados Unidos pero la verdad que esta audiencia pública que nos fumamos nosotros andate a cagar yanquis de mierda me querés vender todo y nosotros estamos todos comprando estoy anti yanquis estás muy anti yanquis bueno no es que siento que es una derrota cultural también en un punto como estamos cayendo en eso que es ellos perdiendo poder y queriendo agarrar Latinoamérica fuerte a través de la cultura lo que pasa es que estamos en medio me parece que eso es algo que ya pasó Gordo históricamente Latinoamérica es muy pro Estados Unidos creo que justo ahora lo que está pasando es que hay un movimiento geopolítico en donde empiezan a penetrar más principalmente China y en segundo lugar Rusia lo vemos en algunas cositas como el 5G como en la producción de energía nuclear como en las vacunas yo tengo dos chinas y en otro momento eso hubiera sido impensado como que esa hegemonía de Estados Unidos está siendo disputada obviamente a nivel cultural la hegemonía es total porque ¿vos ves películas rusas? nada y chinas tampoco ¿ves comediantes rusos? no bueno es hora me parece de empezar a ir hacia esos lugares bueno me encantaría digo para que nos colonice gente nueva Johnny Depp condenado por haber organizado una campaña de desprestigio contra ella por la cual ella perdió el papel de Aquaman y tiene que pagar 2 millones de dólares bueno hasta acá llegué me parece Alberto está en la reunión de la cumbre de las Américas y no llegué a contarlo porque no te puedo llegar a desarrollar toda la interna que hubo que Alberto se iba a bajar porque no invitaron algunos países como por ejemplo Nicaragua Venezuela Cuba no los invitaron entonces Alberto dijo yo no voy después dijo voy después yo no voy ahora fue con masa en un avión porque AMLO le dijo vos tenés que ser la voz de los que quedaron marginados AMLO el presidente de México también se bajó de la cumbre de las Américas no reconociendo este liderazgo estadounidense que Tommy también cuestiona bueno voy con cuatro cortitas chiquitas para cerrar lo más importante del podcast siempre para el final dale Tienes Tuesel canta es un más hit es miénteme y todo eso muchas de sus letras es una piba sufriendo y está llena de amores tóxicos es una cantante del momento y muchas pibas la siguen así que en un punto las luchas hay que seguir haciéndolas porque el mundo está perdido todo esto Tommy lo está leyendo sus notas son ideas que voy recabando aunque se diga recabando ¿qué preferís vos? no ¿qué me mirás? ¿viste? vos me haces lo mismo vos me haces lo mismo sí, pero yo veo porquerías no, son todas las datas fuertes que tengo ¿qué preferís? ¿la competencia o la inclusión? la inclusión ¿qué es el tiroso que se ha jugado un partido de fútbol? sí ¿preferís que todos tengan sus medallas o que haya un trofeo para uno? que todos tengan sus medallas ah, bueno bien esto está a favor de la inclusión y no de la competencia espero que eso me parece fue una señal de mentiroso se me cayó el micrófono bueno le voy a preguntar a Hugo Lescano ¿quién es Hugo Lescano? uno que te lee las señas ok le voy a mandar el fragmentito ese que voy a decir competencia e inclusión y ahí voy a decir y se le cayó la postura se le cayó el argumento no estoy tan seguro igual de lo que responde vengo de Rosario y no vi un barbijo en ningún momento en cuatro días en Rosario en ningún momento en Rosario se terminó la pandemia no, no, no sé no hay un barbijo y ahí recordé que hay muchos pueblos que no tuvieron barbijos Rosario no es un pueblo pero quiero decir que hay una lógica a veces porteño en la que vivís vos sobre todo que acá estamos todos como en Buenos Aires en las galerías porque es un lugar como Polita también que recibe extranjeros pero te quiero decir que todo esto de los barbijo capaz que hay en algún lugar de Argentina que hace un año y no lo usa ni una persona digo porque también es eso el lugar en el que vivimos entendamos el contexto claro que vos te haces así digo porque vos a veces me lo haces poner y yo capaz que vengo de una Argentina distinta es verdad sí porque la persona de seguridad de este edificio te mira mal si no te lo pones bien y es un desafío contra él no contra mí empecé a aplicar algo que es dar dos besos cada vez que veo a alguien doy dos besos qué confuso eso gordo sí y cuando me dicen poner ah re francés digo no re Santiago del Estero en Santiago dan dos besos y en resistencia y corriente entonces siempre me encanta hacer eso y siempre alguien me dice me da una cita europea y yo digo no como en resistencia chaco doy dos besos y lo otro queda de cara y lo mismo me pasa con la neblina hoy estábamos en la ruta y digo oh cuántas neblinas parece Londres y yo no parece Perú que que una banda de neblina porque está bueno empezar también a tirar referencias autóctonas me gusta porque si no nos están lavando la cabeza todo el tiempo incluso en nuestro habla chiquitito cotidiano es verdad gordo la verdad es interesante todo eso sí está todo buenísimo mira si lo hubiéramos arrancado así no y otra que me gustó es te pido mil disculpas un grupo de militancia ponerle un grupo de 50 a 100 personas hay que ver quién lo financia esto pero gente que milite por vos vos tenés ganas de algún derecho que se pelee por un derecho que pensá que haya una injusticia pero no querés salir del sillón de tu casa por X motivo entonces que hay un grupo de 100 o 100 personas no existen son los libertarios y le mandó no pero a causa capaz que vos tengas ganas ah como una especie de militancia express claro entonces vos como un rapi de militantes y cuando ciertas personas que te cobran un precio de una hora a tal hora ponés de 4 a 8 y vos decís mirá yo quiero no sé cosa de derecho lo que vos quieras no sé quiero más igualdad de tal cosa dale entonces van y dicen igualdad igualdad 20 minutos pero con ciertos capas de títulos que vos le tirás te arman unos panfletitos te hacen un combo de guita según capaz que vos pensás te fumaste un porro y pensás una frase ingeniosa y decís ¿quieres una bandera con eso? bueno se la pagás hay una empresa acá y los tipos te hacen hay una idea de empresa la gente te va con esas 500 personas a pelear por eso que vos querés pelear que se llama militando lo que vos querés y hay como un cupo de tipo combos si lo querés así tanta plata si lo querés así tal otra igual al congreso o a un diputado al que sea para pelear por eso que a veces realmente entre el laburo entre las cosas la criptomigaminería y muchas cosas de nuestra vida cotidiana los cafés que vienen fríos lo tienen que volver a hacer por muchas cosas de nuestra vida cotidiana se nos hace difícil ir a pelear por un derecho que hace un mundo mejor y podés agarrar 100 personas si son centenials por ahí mejor y los haces laburar para que militen y cambie en el mundo me gusta como idea gordo podemos ir cerrando ya el concepto marginalidad blanca no entra entonces creo que lo dejamos para la próxima marginalidad blanca bueno bueno me da bronca porque siento que no entran cosas viste vos sabías que los veganos cuando dejan carne sueñan con carne en sus pesadillas no sabía está tremendo no sé si es algo es re obvio es re común si comieron carne alguna vez no si no los años en que están en que dejan ah claro tienen pesadillas comiendo carne claro ponen no sé se te apagas un chorizo con pata que te dice comeme cagón y vos y vos te vas a asustar o hay gente que se levanta con un saborcito de corte mar de plata en la boca si y recordás cosas viejas de carne digo porque nosotros son pesadillas que no tenemos estoy agotado necesito que terminemos pero vieron la hipocresía esta porque es lo mismo que me pasa con no no porque se presentó también el proyecto de la renta extraordinaria y yo tampoco hablé de eso no puedo meter todo bueno y que hago con lo que me quedo afuera Alberto usando la lapicera de repente para algunas cosas que le pedí a Cristina como la renta extraordinaria bueno lo digo en Futuro o en algún otro lugar de trabajo dale me parece bien y pero bueno estamos bueno gracias por estar ahí les queremos es muy importante su presencia su me gusta su comentario en el video y todo eso gracias por por todo si son importantes los comentarios yo siempre me pongo a ver los recientes viste como cuando apretas F5 si para que aparezca un nuevo número del dólar como haces vos si o en que anda cool fast bueno yo siempre entro cada una hora o dos horas y veo los comentarios y me rí ah y likeo todo vos likeas no todo no pero me gusta que likees y respondas a los comentarios si si likeo todo todos los comentarios y una vez no hace mucho borré dos que hablaban mal de mi no me agarró un rapto raro no podes hacer eso no no ya se no lo voy a hacer más pero no se que me pasó es como que que te pensas como no que dije no ah todo bien es así la vida la bola lo voy a dejar el otro día y lo eliminé pero en un impulso bueno haters tranquilos pueden seguir bueno vamos no iba a hablar ahí abrí una ventana dale abrila no 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 que el otro día me dijeron que no que no quedaba tan largo el a pesar de que dura casi una hora que no queda tan largo porque él me está dejando cosas afuera alguien se lo pone mirando para lavar los platos y que se yo y cuantas porquerías hay que duran un montón también gente hablando de programa de fútbol 4 o 5 horas en ESPN todos los días el Teto Medina Madina como se llama no el Teto Medina está haciendo recuperación de adictos es un capo Diego Díaz ok bueno toda esa gente un montón de horas gordó que merga tiene Messi cerrémoslo viste la pija de Messi viste eso vos pero viste lo de Messi si vi la foto porque yo te venía diciendo que era porque lo inyectaron le va a crecer todo menos eso que tipo de inyección es gordo me podes hacer un gesto de algo a la cámara no se ya lo sabíamos igual entonces pudimos ver que Messi no es una persona por eso también juega también al fútbol porque es como un super poderoso es como un cómic a ver sacame uh Messi uff uff uh lo sacaste a estornudar uff basta gordo bueno hasta la próxima uff 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 esos 20 podcast pastar vee uff esos 20 podcast es da vee uff 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 ¡Suscríbete por que se está en ver! ¡Suscríbete por que se está en ver!